Estamos aquí, la ribera de la quebrada que pasa por detrás del terminal de Osvaldo del Sol donde en los últimos días pues se ha hecho muy famosa, ha sido muy discutida en las redes sociales porque ha cedido el puente que está por detrás del terminal. Piense ustedes cómo se ve, cómo ha quebrado el puente, un puente que tiene muchísimos años pero también la falta de mantenimiento ha sido la culpable de esto. Son camiones y camiones que pasan todos los días con esta intersección detrás del terminal de Osvaldo del Sol y lamentablemente pues ya cedió el puente que está acá en Osvaldo. Piense ustedes, aunque ya está clausurado por las autoridades municipales pues lamentablemente se acabó el tiempo de vida útil de este puente. Ahora nos preguntamos los ocumareños, ¿cuánto tiempo irá a tardar en reparar este puente el gobierno municipal?